El perro de raza mestiza 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 Ella llegó Al ver que él se resguardaba aquí Y le dábamos de comer Pues se adhirió a la manada Al igual que otro perrito que le pusimos Que ya está inclusive aquí adoptado en oficina Que se llama Jorgeis Ella llegó de repente Pero más allá de resguardarlos Y de darles de comer Tenemos que asumir una responsabilidad ¿Cuál era la responsabilidad? Tener que esterilizarlos Cruz Conde Dijo que el único mensaje Que quiere transmitir A la gente de Coatzacoalcos Es que los perros son seres vivos Que merecen el mismo cariño Y sobre todo responsabilidad Sobre su tenencia Ellos son seres vivos Lamentablemente Nosotros pensamos Que Que el echarlos a la calle Siempre va a haber gente Que Que los va a rescatar No siempre ocurre eso Siempre muchos de ellos Terminan Muertos Atropellados Y Pues lo idóneo es Si no puedes Adoptar un perrito Pues yo creo que podemos hacer Esto lo que estoy haciendo En este momento Pero ser responsables Si colocamos una Una casita en la acera Pues bien tenemos que atenderlos Bañarlos Esterilizarlos Limpiar las casitas Tener limpia su área Precisamente para que Pues de alguna u otra manera Ellas ya no tengan ese maltrato Que Que lamentablemente Siguen teniendo Inclusive cuando tienen un hogar Enrique Burgos RTV Más Noticias